La delegación de paz del gobierno nacional confirmó que la guerrilla del ELN dejó ya en libertad a 26 secuestrados que estaban en su poder. En el marco del sexto ciclo de diálogos con el ELN, el gobierno dice que la lista de secuestrados fue entregada al mecanismo de monitoreo y verificación que lidera la ONU y la Iglesia Católica, los cuales iniciaron los protocolos para buscar su liberación. El último en ser liberado fue el líder afrocolombiano del Uraba, antioqueño John Jairo Jiménez. Su liberación, recordemos, se dio en el sur de Bolívar el pasado 23 de febrero.